En realidad no es que se haya rechazado, lo que sí, nosotros tuvimos tardía la discusión. Nosotros discutimos en la mesa representativa hace una semana y bueno, como que ya los compañeros y las compañeras decidieron que la discusión se tiene que dar más profunda. Entonces, sí lo que pensamos es para el año que viene, para el próximo 18 de marzo, empezar a dar la discusión, noviembre, diciembre, cosa de poder implementar un paro como que tome todas las opciones, ¿verdad? Pero no, en ningún momento es que se rechazó un paro de 24 horas. Es más, algunos sindicatos han tomado la decisión de tomar un paro de 24 horas de las compañeras y de 16 a término de los compañeros. O sea, en la mesa representativa sí se votó un paro de trabajadores y trabajadoras para el 8 de marzo convocando la marcha, pero se dejó en libertad los sindicatos, en libertad de acción. Como movimiento sindical creemos que debemos movilizarnos en conjunto, los compañeros y las compañeras. Entonces, por eso este 8 de marzo nosotros como anteriores nos movilizamos todos en bloque, los trabajadores. O sea, si entendemos que nos está faltando muchísimo, que hay mucha desigualdad, si entendemos que hay que dar cambios profundos, pero por eso la discusión debe ser así, profunda y llevarse a cabo de esa forma. No estamos rechazando el paro de 24 horas, no estamos diciendo que no vayan los compañeros, al contrario, nosotros nos movilizamos con nuestros compañeros a la par, porque la lucha es entre todos. Pero nosotros consideramos que sí hay que dar discusiones más en profundidad. Gracias. 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 Gracias.